A la voz de Villarino es Jonathan Mancilla A ver las palmas Pedro Duro La fiesta ya ha comenzado, allá por Santiago del Estero Me tumban todas las células, el réplico de un bombo legüero ¡Ay, la palma, la palma, la palma! De fiesta toda la noche, al dulce briso de las estrellas Bailaba la telecita, era la danza que era la reina Nochecitas santiagueñas, noches ardientes, noches de plata La luna sobre el monte y los guisantes se desparraban Que baile la telecita, dulce y franante como las flores Gritaba la paisanada, emborrachada de amores ¡Segura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chacarela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Lino! Que busca mi pobrecita, tal vez la danza le dé consuelo Su concha era un remolino, sus pies descalzos, tropas de fuego Telecita, telecita, te has vuelto suya, te has vuelto luna Te has vuelto flor de los capos, te has vuelto brisa que me perfora Han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida Bailando las ruedas, bailes para que tu alma siga encendida ¡Vamos! Que baile la telecita, dulce y franante como las flores Gritaba la paisanada, emborrachada de amores ¡Vamos!